Hola gente, hoy capítulo número 1 de Platinum, los creadores de Diablo Vamos a ver cómo va este primer capítulo, si es bueno, si es entretenido, si cumple la sensibilidad de arte y es enganchado como espectador Vamos a ver que gente recuerda seguirme en Twitch, estaré en directo todos estos días mirando justo este anime Y otros animes más de esta temporada estuvimos mirando allá, así que... Ya mucha intro gente, mucha intro ya Vamos a ver si este anime es bueno o no Ojo, ojo, el prota Oye, este prota me recuerda al anime, ¿cómo se llama este anime del viejo? Era este... Era este, no me acuerdo huevo Uy no, ya soy suicida huevo Suicida se convierte en un robot y va a pelear con un viejo, mano Y así comenzó el otro anime Uy no, mano Así de frío comenzamos este capítulo, con un suicidio, mano Así de frío Oye, ahora un hice cae, mano Este, un fríazo, mano Así de al grano, huevón Uy, ojo Bueno, de apno comenzó frío entregándonos... La... Uy, 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 uy Uy, ya Comenzamos bueno y rico a la vez, eh Sí que sí Sí que sí Así de rico comenzamos con una toma que para mí está bien sabrosa Uy, ves hombre, huevo Te imaginas que sea hombre, huevo Ay, mujer, mujer, madre Ok, men ¿De qué trata esta huevada, huevo? Uy, no es real, huevo Chucha, está volando en el aire, mano Sí, ok Ok El ángel guardial que todo el mundo dice Que siempre está ahí, huevo Ey, pero te llegó un ángel, ¿no? Mira el lado positivo, amigo Y no es que sea nada más fea, eh Desde aquel día Tu familia murió cuando tenías... Uy, la mierda Y al... Bueno, aunque sea la tía, mano No el tío Que muchos de acá tienen tramas con su tío, huevo Ojo, pasado triste Bueno, hablando de tíos, mano Ya era, huevo Ya era, huevo Justo hablamos de tío y aparece el tío, huevo Mira, es que hay mucha coincidencia, mano No tienes ni familia ni amigos Uy, no, no lo digas así Necesitas recibir el amor de cualquiera Y cómo no, de un ángel, ¿no? Y cómo no, ¿no? Todavía lo preguntas, ¿no? Ok Cualquier hombre, huevo No, 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 no No, no, no No, pero eso no es natural, pe Chuta, huevo Escógete una buena modelo, crack Ya era, huevo Eso me recuerda a los brujos, mano Tráeme la foto de la chica Y yo hago que se te enamore de ti, causa Así de frío, huevo Págame 500 lucas, huevo Te dan agua de calzón, mano Mira todo lo que le da la ángel, huevo Uy, uy Ojo, ojo Del collar angelico salen las alas y salen la... Uy, le dio poderes Oye, ¿de qué trata esta hueá, huevo? Yo lo veo como una película, huevo En lo que respecta a la trama, huevo Los humanos con ángel Uy, uy, uy Uy, qué coincidencia, men El anime de Diabnop era un humano con un chinigami Y ahora es un humano con un ángel O sea, es como si hubieran invertido los papeles un poco, huevón Mucha inversión, mano, de papeles, eh Los dos tienen sus huevones que le siguen En el caso de Kira tenía a Ryuk Y ahora tiene a esta ángel Uy, epa Los demás no la ven y chocan contra Y ya... Y ya mismo te ponen en contexto Es que yo lo veo como una trama como para una película, huevo Pero bueno, ya veremos, ya veremos ¿Qué va a hacer? ¿Se va a vengar del tío? ¿Va a conseguir, amigos? Vamos siete minutos Ahí está, bueno Va bien, va bien, va bien Otro va a tener... Mmm, nodos M Ok Ok, está volando Primer capítulo y consigue alas Qué loco Todos han soñado que han volado alguna vez, huevo Uy ¿Quién no ha soñado que ha volado en su vida, mano? Todos, huevo Todos aquí en su vida Han soñado querer volar, huevo Ok, mano Y ya todo hermoso Todo precioso, mano Pero... ¿De qué trata esta mierda, huevo? Solo veo un prota que quiere matarse Que no quiere seguir viviendo Porque ha sufrido la muerte de sus familiares El tío que la maltrata y... Y ya, o sea... A ver Ok, una amiga de infancia ¿Qué le pasó? ¿Se murió? ¿Te dejó? ¿Se fue con otro? ¿Qué pasó, amigo? ¿Puede manipular a alguien para que te ame? Uy Piénsalo bien, eh Piénsalo bien, Kranja ¿A quién vas a escoger, eh? De rango especial No primero ni segundo ¡Ojo! ¡Qué rica referencia, mano, eh! Si se esconde en alguna parte Es en el corazón ¡Uy, no, amigo! Tengo un demonio dentro de mí, huevón Tú también lo tienes, amigo Tus tíos mataron solo... Para satisfacer Uy, eso sí tiene el diablo Satanás Toda la huevada, mano Mataron... ¡Uy! ¡No! No seas pendejo, huevón No, huevón ¡Ay, no, huevón! ¿Cómo que los tíos mataron a la familia? ¿Pero por qué? ¿Avaricia? ¿Dinero? ¿Por qué no era hijo suyo? Pensaba que mi situación De algún modo era Ya era, huevón No seas pendejo Oyo bromeando con el tío Y mira, huevón Los ánimes hacen ver a los tíos Como una mierda, huevón ¿Qué vas a hacer, mano? ¿Vas a hacer que tu tío se enamore Perdidamente de ti, huevón? ¡Uy, ara! ¡Ah, no! ¡Va a manipularlo! ¡Chucha, huevón! ¡Qué mierda hablo, mano! ¡Chucha, mano! ¡Me da asco imaginarlo, huevón! ¡Uy, uy! Está buena la tía, mano ¡Uy, ara! Está buena la tía, crack ¡Habla rápido, po, huevón! ¡Habla rápido, crack! ¡Habla rápido, crack! ¡Habla rápido, crack! Oye, oye, oye Oye, que chucha mano Oye, que mierda, huevón Que chucha, huevón Oye, Ara, que fue, huevón Oye, Ara, se enamoró la tía, huevón Oye, Ara, mano Pero por qué, huevón Oye, Ara, huevón Me dio un poco de cosita ver a la tía enamorándose de su sobrino, huevón Uy, uy, ahí está el tío, mira Cuidado, cuidado con el tío Oye, por qué todos los tíos son gordos, huevón Ahora que me doy cuenta, huevón Literalmente todos los tíos son gordos, huevón El tío de, a ver, de Igurashi A ver, qué más le digo, huevón Sabías que tu madre llegó, a mi hermano ya queda cada mañana Uy, no, huevón Ya, Ara, huevón Murió su hermano, huevón Ya, Ara, amigo, huevón No, huevón Ver a tu familia morir, huevón Tú, huevón, muy triste, huevón La animación está buena, eh Creo que te quería matar a ti también Ok, mano Cuidado Ok, solo quería Por algo la han matado, no, huevón Qué chucha, huevón Qué haces pegando a la tía, mano Momento de Latinoamérica, gente, huevón No, amigo, vengate, huevón No tienes ahí, huevón No, uy, 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 uy No seas pendejo, huevón No seas pendejo, huevón Uy, Ara, huevón Ay, yo no pensé que esto iba a pasar Qué chucha, me dejó el chucha, huevón Qué mierda, huevón No, huevón No, huevón Otro ángel lo busca Uy, Ara, huevón Ya, Ara, huevón Frío, huevón Frío de frío, huevón No, huevón Qué chucha, huevón O sea, a su papá A su papá también lo llevaron, huevón No, men Todos han muerto, peh, huevón Tú crees que alguien va a sobrevivir a esa explosión, huevón Piensa, cabrón Piensa, peh chato Piensa, oye, tamari, huevón No me muestras el cadáver de la tía, huevón Pedasco, mano Mira la cosa, huevón Si él lo hubiera llevado a la tía a la policía Y lo hubiera hecho que lo cuente todo Pues, eh Se acabó el ánimo, huevón Así, frío, huevón Está vivo, peo, huevón Ya se vengó, huevón Acabó el ánimo Fin, huevón Se está volviendo Kira a mi causa Está manipulando Van a manipular gente, huevón O es lo que quiero entender por el momento Que tú también vivas siendo feliz Pero, men No vayas a encontrar a una chica para que te ame toda la vida, men Eso no se hace, men Una mierda, mano Uy, 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 uy Ya era, huevón Está bueno, está bueno Se puso bueno Al principio no le tenía fe Pero ahora ya le tengo un poquito más de fe No, huevón Ya estás muerto, ¿no? ¿Dónde vas a estar feliz, huevón? Un buen anime para esa gente que quiere matarse, hermano Este es un muy buen anime Vivir para ser feliz No estancarse en una misma huevada, man Puedes ser feliz A tu modo, men Haciendo lo que te gusta Y muchas cosas más, huevón Es un buen anime para esa gente depresiva, huevón Una buena recomendación Si ves a tu amigo que dice Me voy a suicidar, me voy a matar Recomiéndale este anime En fin, no, man Va a ser nuestro salvador, huevón Ok, el objetivo es ser feliz, huevón Nace Tu ángel Wow Epic caro Se me hizo cortito, eh Paren, man Qué bien Los humanos elegidos como candidatos a Dios Son gente que perdió la esperanza de vivir No pude leer esa huevada, tapareos Los humanos elegidos como candidatos a Dios Son gente que perdió la esperanza de vivir Yo no le veo Los humanos Ah, bueno Es un candidato a Dios Interesante Me hospedo aquí gracias a la flecha Sí, huevón Ok, interesante Confirmamos acá lo que dije De que es un buen anime Parece gente depresiva, huevón Si lo fuera sería un villano Sí, como cierta personita Está bueno Me está gustando Una felicidad normal Poder comer Uy, ara, huevón Tú tienes casi todo, huevón Pero eso sería un poco villano Aprovecharse de las demás personas Con el poder que tú tienes, huevón Casarme Ojo, huevón Con la amiga de la infancia, amigo Casarte con la persona Quiero la felicidad que tenía Antes de perder a mi familia Ok, ese es el objetivo Uy, papu, usted está desnuda, papu La parte de abajo está desnuda, papu Pregunta seria, huevón No puedo quedarme aquí para siempre ¿Qué? ¿Qué mierda? No, no Bueno, puede vengarse el tío Es una buena posibilidad Oye, ara, el ángel Y menos de ayudar, huevón Chita, que quiere Quiere verlo Quiere verlo en la cárcel, huevón Ah, bueno Puede certificar que puede ser un Un suicidio Pero es muy turbo Por la idea Bueno, si haces que se suicide Pues sí, huevón ¿Y ya? La Ok Oye, ahora ¿Dónde están los consejos De buscar dinero del bien? De frente le dice el ángel Mata a tu tío Así de fría, huevón La flecha de la eutanasia Ok Hay 13 candidatos Ok Y se elige uno de ellos Como el Ok Ok Ya me interesó Ok 13 candidatos Eh, se parece mucho a Mirai Nikki, eh En este punto, eh Lo de ser candidato A Dios Uy, uy, uy Qué chucha, huevón Ok Es muy parecido, huevón Entre ellos se están matando, huevón Ok No me había dado cuenta Porque ahorita recién dice Que hay 3 candidatos 13 candidatos, perdón Ok Interesante, amigo Interesante Tiene su pizca Tú puedes hacerlo Wow Vamos, vamos a ver Qué tal nos va, huevón Con los créditos, amigo Epa Me gusta, eh Está bueno, está bueno Comienza bien Y, bueno Las referencias por acá Por allá Epa Ojo con el opening, manos Ojo, ojo acá Uf Platinum Eh Uh Epa, amigo Tiene la fuerza, eh Estos sí son opening Gobs, amigo Estos sí son opening Go, huevón Con ese ritmo, huevón Mecho star, huevón Uh Uh, epa Sí Más o menos Tiene su toque Ah, mira Y Nicky, huevón Uh Este acá me interesan Los Mecha, eh Ojo con los Mecha, eh Ojo acá, eh Los ángeles Ok Perfecto Ok Se ve fuertecito Ese pata Uf Este epicardo, amigo Su madre, huevón Epicardo, amigo Epicardo, huevón Y el suicidio, huevón Y el ángel que apareció Uf Brutal, amigo Brutal Héroe de justicia Bueno, el héroe de la justicia Ok, mano Ok, ok Ok, ojo con el héroe de la justicia Ojo por ello A ver, vamos con Estuvo muy bueno A ver, espera, espera Estuvo muy bueno, mano Brutal Estuvo brutalísimo Este capítulo, huevón Interesante Me gustó mucho Lo de los dioses La huevada Es muy Mira y Nicky Pero se ve mejor Porque el protagonista No me lo van a negar El protagonista Es muchísimo mejor Que Mira y Nicky, huevón Tiene Tiene su fuerza, huevón Aunque poco Poco se parece Pero Es mejor Es mejor Y espero no haya Una Yandere loca Solo espero eso Solo espero eso Nada más Nada más